¿Cómo se centra en la arquitectura singular y en diferentes tipologías? Fundamentalmente nuestra actividad se centra en la arquitectura singular, en la arquitectura en diferentes tipologías, pero sobre todo nos hemos centrado en el concurso de arquitectura como manera de conseguir trabajo en distintas facetas. Hemos trabajado en concursos de arquitectura tanto en ámbito nacional como en internacional. Respecto a las mejoras a lo largo del tiempo, desde que nosotros conocimos a Lumion, conocimos Lumion con la versión 3, esa versión la conocimos a nivel de prueba y pudimos ver desde la cantidad de arbolado que tenía por el acuerdo con Speedtree, toda la incorporación de efectos atmosféricos, ambientales e iluminación. Y todo eso fue donde tuvimos un contacto, un primer contacto, pero un contacto muy intenso con esta herramienta y nos llevó a adquirir el programa en su versión Lumion 4, ya con una licencia profesional y a ver también las mejoras que hubo en aquel momento en velocidad de render, en mejora de efectos de todo tipo y también una mejora de las bibliotecas. Respecto a nuestra experiencia reciente con clientes y nuestra relación con ellos, pues qué decir tiene que ha mejorado muchísimo y que en su día supuso un antes y un después para nuestra empresa y para nuestra manera de trabajar. Y vamos, no lo podremos saber nunca, pero estoy seguro de que jugó un papel fundamental el hecho de que el cliente pudiese ver ese tipo de vivienda de una manera diferente y hacerse la idea de lo que iba a ser su futura casa. Nos gusta mucho la facilidad de contacto que hay con los desarrolladores, con los comerciales, el hecho de que exista un flujo de información en el que las necesidades de los usuarios se puedan transmitir con facilidad a los desarrolladores. Acostumbrados a la imagen estática, te limitas a tres dimensiones, pero un proyecto arquitectónico tiene cuatro dimensiones, es fundamental para entender un edificio, un espacio, desplazarse a través de él y la variable tiempo solamente se puede entender desde la animación o simular desde la animación. Ahora yo creo que si se ha producido un cambio sustancial y que el cliente puede ver lo que va a tener dentro de un tiempo, lo puede ver o lo puede previsualizar gracias a este tipo de herramientas. Evidentemente para cifuentes costales arquitectura la implantación de Lumion ha supuesto un antes y un después. Gracias. Gracias.